... ... ... ... Es una modalidad comercial... ... ... ... ... ... ... ... Aquí vamos a tocar el patrón Ya aquí no suena como un paseo Escuchen la caja La guacharaca no, la guacharaca sigue normal Digamos que la guacharaca no determina del vallenato la estructura Entonces vamos a escuchar este patrón Fíjense que la tambora, ya que ustedes hablan de los bailes cantados De la tambora, de la expresión del bajo mandalina Van a encontrar en la tambora Hablo del instrumento, del membranófono En la tambora la mano izquierda va haciendo a tiempo Y el pache va haciendo Pero fíjense, esto de vallenato Tiene sus raíces en los bailes cantados en el Caribe colombiano Pero esto viene de ahí Ese es uno de esos Que ahora le llaman y que chancleteo Este estilo Entonces no se, en el festival de la leyenda vallenata No se permite, de acuerdo Eso es lo que llaman música comercial de carnavalera De baile La música de Carlos Vives se considera música vallenata Cuando Carlos Vives introdujo la gaita de Maite Cuando introdujo el beat anglosajón ¿Cierto? De la música afro norteamericana, del rock, del ad beat Muchos críticos se le vienen encima ¿Cierto? Se está tirando el vallenato, es una degradación, etc Eso ocurrió con Alejo Alejo también lo criticaron en su época Y cuando Alfredo Gutiérrez introdujo El bajo de Calilla y todo eso Uy, se está tirando el vallenato Entonces eso siempre va a ocurrir No hay reglas del arte Cualquier artista puede hacer su propuesta Y bueno, la sociedad aceptará o no ¿De acuerdo? Hay que ver las generaciones Porque una persona de 70, 80 años Claro, de pronto le puede gustar lo que está pasando ahora Pero uno va con su generación y con su época ¿Sí? Entonces lo que uno escucha Los jóvenes, lo que escuchan hoy en día Pues ellos digan cuando tengan 50, 60 años ¡Ay, qué lindo aquel reggaetón de Don Omar! Pues sí O bueno, por decir algo, ¿no? Pero nosotros, maestro Es posible Porque estamos viviendo en tiempos de globalización ¿Sí? Es que, mire, la globalización también En la música Lo que buscó es una hegemonía Anglo-Sajona europea ¿Se puede que me trajo un sombrero? ¡Ah, bien! Deja tu enline Música 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 No ponen mi risa a mi escurita ¡Oh, pura, yo voy! ¡Oh, pura, yo quisiera con esta memoria! ¡No voy a hacer un género sin Aunque el diablo que la deje es la que diga Aunque cuando está en mi casa Quiero clavarlo a agarrar Sabios a botar tu barba Y saber lo que pasa ¡Oh, pura, yo voy! ¡Oh, pura, yo voy! que va chiquita Yo me pido repitiendo debajo de mi cama para ver que cosas raras le consigo que pienso que tiene un amor barbada un pedazo que pueda acabar conmigo que pienso que tiene un amor barbada un pedazo que pueda acabar conmigo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video